En el barrio 11 de Abril del municipio de Becerril, unidades policiales capturaron en las últimas zonas a un sujeto identificado como Yoskibiski Cantillo Sarmiento de 38 años, cuando presuntamente intentaba abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 10 años. Las voces de auxilio de una mujer en el barrio 11 de Abril en el municipio de Becerril alertaron a miembros de la policía que algo inusual sucedía. Un sujeto identificado como Yoskibiski Cantillo Sarmiento estaba siendo perseguido por una turba enardecida, ya que estaba siendo señalado por su suegra de intentar abusar sexualmente a su nieta, una niña de 10 años. El hombre de 38 años fue capturado en flagrancia en la invasión El Carmen cuando ingresaba a una vivienda. La comunidad le vociferaba palabras obscenas debido a la acción punible que intentó cometer con la menor de edad. Inmediatamente fue puesto a disposición de las autoridades competentes y tendrá que responder por el delito de acto sexual con menor de 14 años. En las próximas horas será judicializado y un juez con funciones de control de garantías definirá la medida de aseguramiento que le impondrán.